El 27 nos vaciaron la peluquería, hoy llegamos, abrimos la peluquería con ganas de trabajar, como siempre, y bueno, nos encontramos que el frente estaba todo intacto, pero cuando entramos al negocio nos dimos cuenta que entraron por los patios, se metieron por los techos, hay un baldío acá al Indante y bueno, se metieron, hay una dependencia del PAMI y de ahí en más empezaron, hicieron de las suyas acá adentro, nos vaciaron de vuelta la peluquería. Llevaron lo que habían recuperado, lo que habían comprado. Sí, sí, lo que quedaba y lo que no se pudieron llevar la vez pasada, lo que compramos, lo que nuestras empleadas nos prestaron, a ver, cosas así que realmente te llenan de impotencia, de bronca, mucha rabia. Uno ve que, bueno, la policía trabajó bien, que los encontraron los ladrones del otro día, los metieron presos, el domingo los liberaron, el juez los libró y es como que uno dice, bueno, con la gente que hoy encontramos que estaba en este baldío que estaban ahí tirados los tipos y bueno, son también trapos y bueno, es como que uno no quiere meter a todos en la bolsa, porque hay gente que trapitos que están trabajando, que se ganan la moneda y bien. Pero también tienen estos que, bueno, vienen a robar y hacen desastre. ¿O sea que fueron detenidos los que entraron a robar anoche? No sé si son ellos o no. Estaban cosas que a nosotros nos faltaron ahí, pero bueno, a ver, es una sensación terrible, porque la verdad que uno es como que se estaba acomodando de vuelta y ahora otra vez, opa, no entraron de vuelta. ¿Y pensás tomar algún otro tipo de medidas de seguridad? Mirá, pusimos de todo, ya cámara, pusimos alarma, de todo. Pero bueno, el tema es que todas esas cosas tienen que funcionar en el caso de que no funcionen los otros sistemas que tienen que funcionar, de que el cuidado, que la gente que esté acá en la zona robando sea detenida antes que lo hagan. La verdad que estar yo armándome para prevenir, no queremos entrar en eso, no soy de la idea, queremos estar tranquilos y trabajar en paz nada más.